Para todo lo que me han dado, nunca me habían hecho llorar en un día tanto, pero de alegría. Se siente bonito, derramar lágrimas de felicidad, de alegría. Yo les agradezco de veras enormemente todo el amor y el cariño que sienten para esta humilde sabiduría. Que la verdad, no saben el placer que es para mí poder hacer lo que a mí tanto me gusta, pero retroalimentarme de cada una de ustedes. Y lo que me dieron hoy fue demasiado, demasiado. Tengo toda la parte del día para tratar de asimilarlo, porque ahorita todavía no lo asimilo. Pero esto nunca pensé oírlo. Y qué orgullo, qué satisfacción tan grande, qué afortunada y qué amada por vos. La verdad, por darme tanto. Demasiado, yo diría. Pero bueno, si yo no me lo está dando, yo tengo que aceptar, ¿verdad? No. Las quiero mucho. Muchas gracias. Que Dios se los pague, y esto fue demasiado. No, se merece. No, se merece. No, se merece. No, se merece. Por eso se merece. No, mucho más. Eso se gana, maestra. No, y lo es. No, lo has dado. Gracias.